El nuevo manual de enfermería ya está disponible para todos aquellos profesionales o estudiantes que lo necesiten. El ejemplar, que facilita de forma rápida las consultas enfermeras, ha sido editado por el propio Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, cuyos autores no podían faltar a la presentación. El manual consta de 23 temas, son 413 páginas y abarca todas las áreas de conocimiento de la enfermería. No es un manual que aporte nuevo contenido, pero sí que compendia el contenido que existe actualmente con los máximos niveles de evidencia de 2023. Y yo creo que puede ser una opción fácil, ágil y dinámica para las nuevas generaciones. Para conseguir el máximo consenso en los procedimientos basados en la evidencia, el manual ha sido repasado por diversos supervisores. Es un manual muy completo, tiene unos temas introductorios al principio, luego trata la patología por sistemas, sistema nervioso, sistema respiratorio, por aparatos. O sea, es un manual muy completo. Y nosotros, los revisores colaboradores, lo que hacemos es un poquito, pues ellos nos piden colaboración por si hay algún error, en los campos que más dominamos el resto de los colaboradores revisores. Además, este manual supone un gran paso para el conjunto de la profesión enfermera. Es la obra de un grupo de compañeros que transmiten sus conocimientos y que hacen que la profesión se enriquezca. El volumen ha quedado espectacular y es un volumen que estoy seguro que el manual este de enfermería clínica va a ser un referente. La consellería no pudo faltar a esta presentación y destacó la importancia de la publicación de este tipo de guías. Me parece fundamental que desde el colegio se fomente y se impulse la publicación de estos manuales, porque es una herramienta estupenda para el desarrollo profesional, porque salen de las enfermeras que mejor conocen el medio, que son las enfermeras hospitalarias y clínicas que describen en estos manuales los problemas con los que se encuentran y nos enseñan a todos cómo tenemos que hacer las cosas y por eso estoy encantada de que estas iniciativas se lleven a cabo. Sin embargo, no siempre es fácil escribir estas publicaciones tan elaboradas, pues sus autores, enfermeros en activo, poco tiempo tienen para escribir. Todo lo que hace enfermería en general lo hacen en el tiempo libre, o sea, en nuestro tiempo libre nunca lo puedes, cuando estás haciendo asistencial no puedes dedicar tiempo a estas cosas, ni a investigación, ni a trabajos y siempre es a costa de nuestro tiempo libre. Pero bueno, afortunadamente todavía tenemos motivación para seguir haciendo cosillas. La publicación de ejemplares específicos sobre enfermería son una forma de dejar huella en la historia y de defender el valor académico de la profesión. Muchas veces cuando haces este tipo de cosas puedes caer en la...